Juguemos en el bosque mientras el domo no está Juguemos en el bosque mientras el domo no está ¡Vamos a jugar! ¡Listos para jugar por los tamales! Por favor ya llévense los 22, 11, 590, 22, 10, 9, 5, 9 Si no me los llevo yo a mi casa Post total ¿Cuál está sonando? Luego no sé... ¡Bueno! ¿A quién son a la que buena? ¡Eh! ¿A quién habla? ¡Lupita! ¡Lupita! Espérame Es que cambié de... Ajá Y entonces... ¡Lupita! ¿Estás lista para participar? Sí Ok, ahí te va tu primer canción Lupita Ojalá... Ojalá... Puedas perdonarme Reconozco que ayer Hice promesas que Nunca pude cumplir Que fui un profesional A la hora de mentir Y te perdone Dios por haber... ¿Quién canta? Uy Lupita Pa' eso me gustabas 22, 11, 590, 22, 10, 9, 5, 9 No voy a decir quién es para que con esa misma participen, ¿ok? Así que si tú sabes cómo se llama esta canción ya la llevas de gane Bueno Eso, ¿quién habla? Eliud César Eliud, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Sabes quién canta esta canción? Saúl el Jaguar Saúl el Jaguar Muy bien Eliud, llevas una Va a... Tu segunda rola La MS La MS Andas con todo, Eliud ¿Cuántos son en tu casa? Ah, 10 También Ay, buenas familias de 10 últimamente, ¿eh? Puras grandotas Puras grandotas Qué bárbaros Ok Ay Llevas dos Vamos por tu tercer canción Me lo adivinaste muy rápido No supe ni con cuál iba después Vamos con esta Híjole, se me hace que va a estar La María, Julián Álvarez La María, Julián Álvarez Eliud, ya me ganaste tus tamales Elías Eliud, no me vayas a colgar Para tomarte bien tus datos, ¿sale? Ok Pero ya tienes tus 10 tamalillos Ya estamos Banda todoterreno Nunca supe por qué 10.55 Gracias de verdad Por permitirme acompañarle Ya saben que yo cierro semana los jueves Así que los espero el próximo lunes En punto de las 9 de la mañana Con más Con otro programa De Qué Buena Mañana Pórtense muy bien Pórtense muy bien Tengan feliz fin de semana Feliz puente Ay, no, yo no vengo el lunes Los espero el martes El martes a las 9 de la mañana, ¿sale? Pórtense bien Disfruten el puente Cuiden su quincena Y nos despedimos con esta canción Rodríguez Los documentos Los documentos ¿Va? Hasta la vista Sigue las locuras De lunes a jueves De 9 a 11 de la mañana Eso es todo, amigos ¡Qué buena mañana!